Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video recuerda si a ti lo que te gusta son los vlogs, el maquillaje y la moda quédate conmigo y suscríbete a este canal Hola amigos bienvenidos a un nuevo video la verdad es que estoy contento de poder retomar el canal sinceramente por cuestiones de mucho trabajo había postergado varios videos pero como lo pueden ver en el título de este video el día de hoy les traigo un vlog la verdad es que había grabado material desde casa pero la verdad es que se dañó en el camino no sé qué pasó y bueno le estoy volviendo a grabar sinceramente ahorita estamos en la capital oaxaqueña y pues bueno como ustedes saben yo soy de Litzhuetehuatepec y vengo obviamente pues como les dije al inicio de este video a hacer un vlog justamente por el concierto de mi cantante Keniaos y pues bueno quiero que me acompañen en este proceso en este viaje sinceramente ya me encuentro instalado en el hotel no vengo solo vengo con mis amigos y pues bueno la verdad es que espero que este sea un vlog que disfruten conmigo porque la verdad literalmente son mis vacaciones y pues bueno amigos sin más preámbulos recuerden suscribirse a este canal y acompáñenme a ver este video reviértanse conmigo y bueno amigos amaneció estamos ya en el día del concierto ahorita son aproximadamente las 8 de la mañana mis amigos acaban de subir un ratito a la terraza y aprovecho este momento como para grabar justamente también para enseñarles un poquito de donde nos estamos quedando yo dije que iba a contar como que toda esta experiencia y la verdad es que bueno siento que al mostrarles como que este tipo de cosas también ustedes es como si me acompañaran como si vinieran y también para que conozcan tal vez si vienen a la capital oaxaqueña pues un lugar donde podrán descansar o donde estar la verdad es que estuvimos buscando varios hoteles pero al final de cuentas nos decidimos por esto porque está muy cerquita del lugar donde se va a llevar a cabo el concierto eso es en el auditorio de la queza y también porque justamente está súper cerquita del centro entonces la verdad tiene costos muy buenos ya posiblemente estaría dándoles también un tour para que ustedes lo puedan ubicar pero ahorita acompáñenme a ver cómo es el cuarto así que acompáñenme chicos como pueden ver nos tocó en la habitación 201 y esta habitación la reservamos justamente para originalmente tres personas después venimos cuatro y pues qué gusto porque la verdad es que la habitación como pueden ver consta de dos camas matrimoniales también se agradece este pequeño toque de decoración consta con un básicamente es un tocador aquí estoy yo por supuesto y también esta zona justamente para guardar tu ropa que y un frigobar como lo pueden ver también estamos viendo un espacio en la parte de abajo donde justamente dejamos nuestras maletas en mi caso y pues se agradece también que nos dejaron como parte de la decoración estas toallas para bañarse lógicamente que también se agradece porque cuando viajas hay veces es lo primero que se te olvida cuenta con televisión y por supuesto también nos dieron el servicio de wifi y cable y también por cierto nos dejaron por ahí el control de lo que es el Netflix de este lado acercándonos al baño hay otro tocador y este espejo de cuerpo completo que bueno les digo yo andaba en pijama y un baño totalmente normal con regadera con su respectivo inodoro y pues la verdad muy cómodo sinceramente de ahí pues estamos viendo como les vuelvo a repetir esta parte del guardarropa esta parte del tocador, las dos camas, el pequeño burrocito que vieron tiene servicio a cuarto y el controlito que nos dieron justamente para manejar YouTube, Netflix y lo que querríamos lo que quisiéramos ver entonces pues bueno este fue justamente lo que nos tocó hola que tal amigos muy buenas tardes nos encontramos acá justamente en el lugar donde nos fuimos hospedando recuerden que les dije que se va a hacer un pequeño tour y bueno nos encontramos en el hotel Villa Alta que se encuentra en Miguel Cabrera 303 justamente cerca a tres cuadras del Zócalo donde también está muy cerquita del mercado 20 de noviembre donde puedes desgustar bueno ya estarán viendo el del video de un montón de cosas culinarias y acá es donde justamente les vuelvo a comentar que estuvimos nos hospedando así que quiero que visiten este lugar en cuanto tenga posibilidad para que también puedan ver toda esta modestosidad que tiene este hotel además es muy cómodo el hotel Villa Alta cuenta con 25 habitaciones que van desde sencillas hasta camas dobles también tiene tres pisos y cuenta con estacionamiento propio además que puedan encontrar también muchísimas habitaciones súper cómodas quiero que me acompañen a este pequeño recorrido que les vamos a hacer y bueno ni hablar de la atención que por acá nos está vamos a estar platicando un poquito en un momento más con nuestra recepcionista acompáñenos en la planta alta amigos nos encontramos en justamente la planta media le podemos llamar donde justamente nos tocó la habitación 201 y pues bueno por este lado podemos encontrar aparte de muchas muchas otras habitaciones un lugar muy bonito que en este caso es un pequeño alcohólico así que necesito que me acompañen porque justamente tiene vista hacia la calle sin duda este es un pequeño espacio donde puedes tomar un cafecito mientras puedes observar también a los transeúntes que pasan justamente en esta avenida y pues nada la verdad es que disfrutar también tal vez del clima ahorita tenemos un clima muy bonito un poquito nublado pero súper padre también para pues pasar el rato ya saben vacacionar en Oaxaca siempre es un placer así que acompáñenme a otro lugar también muy especial también podemos encontrar en este hotel les vuelvo a repetir el nombre Hotel Villa Alta justamente esta pequeña terraza a ver dato curioso recuerden que nosotros vinimos al concierto y ahí a lo lejos se puede observar el auditorio de la casa es donde se llevó a cabo el concierto de Keniaos así que bueno acompáñenme a este pedacito de ese rincón este pedacito que está justamente diseñado para que puedas descansar si así lo necesitas o también si vienes como yo con amigos pues de desayunar de acostarte de relajarte y pues nada chicos esto la verdad es que es un placer la verdad se agradece que tengan estos pequeños hoteles espacios tan bonitos y también diseñados para el descanso la verdad es que la atención no les voy a mentir ha sido fabulosa también agradezco de antemano por la pues si esta parte del permiso recuerden que toda grabación debe tener un permiso o si tú te quieres dedicar a hacer videos o también los haces siempre siempre pide permiso para que ellos puedan otorgártelo y justamente tener la libertad de poder decir y básicamente no es mentira este es un hotel que la verdad nos ha cobijado y nos ha recibido de muy buena manera y pues bueno super cómodo ya saben que tienen ahí próximamente lo que es justamente el blog del pequeño espacio donde nosotros estamos que está padrísimo y pues bueno chicos este fue el recorrido por el hotel y bueno amigos como todo buen visitante y oaxaqueño vamos acá estamos en el mercado 20 de noviembre y vamos a probar obviamente las layudas hay un puesto buenísimo que me encanta y pues bueno ya estamos ahorita el olor es enorme enorme a carne super sabroso y pues ya vamos a entrarnos y esperen tantito y pues ya vamos a irnos hay carne asada va a comer hay estofado hay estofado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, pues ya nos vamos a casita, la verdad es que muy contento de que me acompañaran, recuerden que hay una segunda parte de este video donde justamente podrán ver todo, todo, todo lo que pasó, también cuestiones finales y pues también agradecer al Hotel Vía Alta por recibirnos, por estar acá y por sobre todo esperamos volver a visitarnos nuestros amigos y estén haciendo sus maletitas. Y pues bueno chicos, no olviden ver la parte dos.